Debería escuchar el que se ha llevado la chapa, de repente. Lo sentimos por ustedes, vamos a ello. Vamos a ver el cerebro trozado. Aunque yo he visto que el rey león está nordía tirado con un pasaflojo y que se pega la gran vidorra mientras los ño emigran. Aunque yo he visto que se alimenta a costa de miente, quitando eso el rey león está buena en té. Y aunque tú has visto que el que llevaba antes tu corona es un borracho que se castiga bien la pelona. Y aunque su hijo vive de lujo sin haberla doblado, como lo vea toca un caón ya es muy ampeciano. Te mantenerá, la monarquía no te cansa, yo al menos maté a Mufasa, aunque fuera sin maldad. Querido amigo, y es que está visto y comprobado que los ño y que los humanos a los paqueles de coman a más, ñu, 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 tú eres un ñu, 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 tú eres un ñu, sí, sí, tú, tú, tú. Aunque yo he visto que he estado lleno de cocodrilo, para emigrar todos los años cruzo por el mismo río, por aquí no papá me va. Otro camino haría que mi muerte fuera evitable, pero es que yo tengo un torriazo considerable. Y aunque tú has visto que ya otros años te han engañado, y que en su lista hay más impugados que titulados, Civil Azul. Tú que querías que unienfe y jo como presidente, Aquí que me hay saber, di sanele y uso muy felientes. Y aunque gobiernen, tan solo más los de dinero, Y aunque tú sean sin febrero, lo has botado la verdad. Querido amigo, y es que está visto y comprobado Que los Ñu y que los humanos no valen ni pa' votar Ñu, 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 tú eres Ñu, 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 tú eres Ñu Tú que ya fuiste fiel votante de Ñu, baby Y los votaste porque viste que lo haría muy bien Y luego a ciudadano lo viste mucho mejor Querido amigo, y es que está visto y comprobado Que los Ñu y que los humanos no valen ni pa' votar Querido amigo, y es que está visto y comprobado Que los Ñu y que los humanos valen pa' que le de coban a mar Ñu, 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 tú eres Ñu, y si no eres Ñu, 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 Ñu ¡Gracias!